Amigos, estoy delante de un sitio de cartilla de racionamiento. Aquí sin cartilla no te atienden y no te dan el pan. Mirad la cantidad de gente que está esperando en la cola para esperar el pan. Solo hay un tipo de pan. ¿Por qué tú vienes aquí a comer mierda? A enseñar lo que pasa. A enseñar la verdad. A comer mierda es lo que pasa. A enseñar la verdad del país. Sí, vamos a dar un descuento. No, ustedes no nos come mierda lo que te... Come mierda lo que son ustedes. ¿A usted le parece normal? A usted no nos interesa. ¿A no nos interesa? No, no nos interesa nada. Nosotros... No es un botero que tiene que ver con su país. Como está su país, de malo. De malo, pero si está mejor que este, señora. Nosotros no tenemos que hacer cola. Patria fuerte, venceremos. Mirad esto. Amigos, la gente está a favor. Pasan hambre y están a favor. Ustedes uno come mierda. Pero si... Miren, la medicina se está muriendo. Escúcheme. Se está muriendo con la COVID-19. No, aquí no se mueren. ¡Qué hambre! Ustedes no saben lo que pasa en nuestro país. Ustedes solo saben lo que le cuentan vuestras noticias. Y los que tenemos acá, allá, amigos...